Durante la noche de Año Nuevo, 11 personas fueron arrestadas por conducir bajo la influencia del alcohol. Según los reportes de la Patrulla de Caminos de Utah, estas personas sobrepasaban no solo el nuevo límite de alcohol en la sangre, que es de 0.05, sino que también el antiguo, de 0.08%. Desde diciembre 30 hasta la medianoche del 1 de enero, la Patrulla de Caminos arrestaron a 29 personas por manejar bajo la influencia. Durante este mismo tiempo, un año atrás, fueron 46 personas. Especulemos un poco diciendo que el cambio a 0.05 se ha traducido en menos personas en los caminos manejando con impedimento debido al alcohol. Uno de los arrestados incluso presentaba un porcentaje del 0.257%, casi cinco veces más del límite permitido actualmente.